El torneo invitacional de equitación de Olimpiadas Especiales Argentina donde van a concurrir países de Latinoamérica porque la idea de este torneo surgió justamente para poder hermanar los 8 países de Latinoamérica que realizan esta actividad dentro de lo que es el circuito de competencia deportiva oficial. Por suerte vamos a tener 4 representantes de esos 8 países Argentina, Venezuela, Guatemala y Chile conociendo y visitando nuestro departamento desde el 20 al 27 de marzo de este año, o sea en breve. El torneo se hace en el predio del SUTE donde funciona la Fundación Tremocahuel ahí es donde se va a realizar la competencia en las pistas oficiales que tenemos gracias al apoyo de la municipalidad, del intendente porque nosotros entrenábamos en un lugar que no está apto para una competencia internacional ahora sí esto ya nos abre las puertas para poder ser sede permanente de cualquier tipo de este torneo. En este encuentro vamos a tener una comitiva de 45 personas con entrenadores y atletas. La invitación fue restringida porque, bueno, también nosotros tenemos un protocolo a seguir y si la invitación no era así, técnicos, tantos técnicos, tantos atletas por país se nos iba a llenar de gente y la realidad es que como ustedes saben siempre que se hace algo de Olimpiadas Especiales todo atleta que viene hay que brindarle alojamiento, comida, traslado, bueno eso implica un movimiento muy grande. Sí, la entrada es libre y gratuita, vamos a pasar el cronograma para que ustedes lo puedan también dar a conocer la función de los medios, yo siempre lo digo pero hoy se los reafirmo, es muy importante ha ayudado al crecimiento de nuestra ONG a que las personas nos conozcan porque es un abordaje comunitario y la verdad que sin ustedes no nos sería posible funcionar y yo se los agradezco.